¡Gracias! 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 Esta es la banda más loca, de pronto lo vamos a ver Ahora está todo cagado, vamos a volver Me vacía tu voz sin quedas, y un día tendrás que volver Por toda la gente que lleva, no se va a buscar a la vez Esta es la banda más loca, si pronto lo vamos a ver Ahora está todo cagado, vamos a volver ¡Oh! Bueno, así ya estuvo en primera, mi vida tendrá que volver Por toda la gente que lleva, no queda música la vez Esta es la banda más loca Esta es la banda más loca, si pronto lo vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fiel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!